Un conocido llantero perdió la vida en los momentos que era ingresado a un osocomio de Zamora para recibir atención médica tras haber sido atacado a balazos en la tenencia de Ario de Rayón. El hecho ya es investigado por las autoridades. La agresión se registró sobre la avenida Francisco y Madero, frente al número 84 de la Colonia La Calera, en dicha localidad, área que fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional. Familiares de la víctima lo subieron a una camioneta Nissan tipo pick-up color negro y lo canalizaron a las instalaciones del Hospital Regional, donde los galenos en turno confirmaron el fallecimiento debido a las lesiones que sufrió. El auroxizo fue identificado con el nombre de Roberto P de 39 años de edad, vecino de la zona centro de la tenencia de Ario de Rayón, siendo ignorado el probable móvil del crimen. Agentes de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía General del Estado, acudieron al lugar del hecho, donde recolectaron al menos 10 casquillos percutidos, después se trasladaron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver, para llevarlo a la morgue local para la práctica de los estudios de ley. Informo Parre 113 de Luzma Cervantes.